Carlos, nuevamente con el caso de Blanco. Supongo que me vas a hablar del sorpresivo correo que aparece. Sí, sí, mira, tú te acuerdas de esta dirección de correo electrónico que le hemos mencionado en nuestros escritos. Por supuesto, en varios escritos al tribunal le hemos hecho señalamiento y al síndico. Bueno, este correo que está aquí, que es Información Orinoco Gmail, resulta que muchas personas el día 18 de octubre, es decir, ayer, a las, creo que fue a las 5 de la tarde. Recibieron un correo bien interesante dirigiéndose a los acreedores. ¿Pero qué es lo importante de este correo? Que, bueno, prácticamente lo que le están diciendo es, miren, cuidado, no los contactan a alguien distinto, nosotros, el Banco Orinoco, etc. Y su accionista principal, que es el Grupo Cartera, Grupo Cartera Vargas, están haciéndole la oferta, la posibilidad de canjear su acreencia por unas obligaciones privadas. ¿Qué piensas tú más o menos de eso? Bueno, y resulta que hace mención específica ese correo a la siguiente dirección, informacionorinoco.com. Fuimos, porque sería muy grave hablar de algo de lo cual no es abierto y no es público, y en efecto es lo que está aquí. Entonces, todos ustedes podrán entrar en la página de informacionorinoco.com y verificar qué es lo que está esa información. Y también lo más importante, ¿qué opinas tú de, antes que entremos a otras cosas, de ese tema, de esa oferta que se le está haciendo a la persona? Bueno, la oferta, ya hemos hecho un pequeño programa anterior en que decíamos, mire, esa es la oferta, sobre eso vamos a opinar y vamos a opinar con fuerza, ¿no? Bueno, seguimos cuestionando mucho, nosotros pasamos en marzo una propuesta a la única oferta formal que hay, que es la única que ha ocurrido formalmente, la del 1 de diciembre del 2023, y sobre eso tenemos muchas observaciones. Yo creo que el punto ahorita es desarrollar este correo y al final podemos cerrar de alguna manera sobre las líneas centrales. Así es, así es, porque a ti te pasó, a mí también, personas que recibieron directamente ese correo, otros que sabían de su existencia, otros que lo pusieron en redes sociales y nos hicieron llegar, y preguntan, bueno, ¿qué está pasando allí? Para resolverlo, date cuenta que si bien hay distintas jurisdicciones y distintos ordenamientos jurídicos, hay instituciones que son muy similares, la quiebra es la quiebra, sea aquí, en China, en los Estados Unidos, por supuesto hay temas que, es un juicio concursal. Y aquí, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿sabes qué ley es esta, no? La ley de quiebras de Curacao. Que mira, que mira qué detalle, la ley de quiebras de Curacao es una ley de quiebra general. Puede ser una panadería, puede ser una venta de cualquier otra cosa y puede ser un banco. A diferencia de lo que ocurre con la del Reino Unido, Reino de Países Bajos, perdón, que tienes una sección específica para el tema, para la banca, pero aquí no, aquí es general. Y hay dos artículos muy particulares que quiero hacer referencia en esta ley, que son dos, el 87, que aquí lo tenemos. En algunos escritos hemos citado. Y el 94. Como ven, hablan del curador, pero qué difícil es el neerlandés, ¿no? Pero bueno, lo tenemos aquí traducido de una manera muy general. Pero lo más importante, y eso es en todo tipo de quiebra, porque la quiebra quedó firme, eso es importante, la quiebra quedó firme. Esa es una fallida ya declarada, aceptada, etcétera. Una vez que se designa al curador síndico liquidador, él toma posesión de la operación, sea cual sea la fallida. Una panadería, una venta de repuestos, un banco en este caso. Y todas las comunicaciones y toda la interacción con los acreedores y proveedores también, porque en general, porque es un tema concursal, la tiene que hacer el síndico. Debe llevar la firme. ¿Eso qué significa? Que bueno, que estas personas que están firmando sin nombre, o sea, porque ya te cuento, pregunten quién suscribe eso, sin nombre, sin identificación, se está usurpando la función del síndico. Y algo más grave, que ese artículo no tengo aquí, porque podemos hablar un poco más allá. ¿Cuál es el destino y el futuro de todas esas operaciones que se hagan al margen de la ejecución? A la masa de acreedores, a la masa del activo para ser distribuido entre los acreedores. Eso tiene que tener una consecuencia, tú la sabes. Acción pauliana. Exactamente. ¿Qué significa la acción pauliana? Bueno, que todas esas operaciones, todos esos negocios jurídicos hechos con afectación a la ejecución general, están viciados de nulidad. No nos salgamos un contexto. Estos señores están diciendo que ellos tienen 1.300 millones de dólares en inversiones. 1.300 millones de dólares en inversiones. Nosotros, en marzo, y vuelvo a repetir, en nuestra contraoferta a la ofensiva, propuesta que ellos presentaron el 1 de diciembre, teníamos una de ellas que hablaba que con el pago de 32 millones se podía cancelar el 70.2 de la deuda que ellos tienen con los acreedores. Con 32 millones de dólares. Es decir, se pagaban 1.034 acreencias. Ahora, ellos pretenden, en este momento, pasar por arriba de todo lo que ha sido reclamado, instruido, consignado, aclarado en el Ministerio Público, en el Tribunal, en la Corte de Apelaciones, etc. Y ahora quieren ir directamente con ustedes, porque ahora sí quieren pagarles, porque vienen las Navidades. Bueno, para mí vienen, porque las Navidades son un hecho religioso y siempre será el 24 de diciembre del año. Pero, en todo caso, como viene el fin de año, ellos son buenos y ellos quieren pagarles a ustedes. Ustedes tienen que ver con quiénes estamos enfrentando. Ustedes tienen que entender cuál es la finalidad de todo esto, que no es otra, de ofrecerle algo por su monto y con esa sesión hacerse presente en una asamblea. En una asamblea que volvemos a repetir. Creemos que en los actuales momentos nosotros, el conjunto de abogados que tenemos representación en esto, podemos decidir qué puede pasar con esto. Importante es, vemos cómo se dan las fechas, ¿no? Bueno, recordemos que 27 de septiembre se entrega al Grupo Cartera Vargas esta comunicación pretendiendo alargar la reunión de acreedores. Ahí se fija 15 días que culminaron el 11 de octubre para que demostrasen en qué consisten esas supuestas activos e inversiones. Porque es un tema del patrimonio que vamos a hablar luego en otra oportunidad. Y bueno, el 18 es que presentan esto. Es decir, procurando una suerte de, llamemos liquidación o pseudo liquidación o sustitución al margen del proceso concursal, el proceso de quiebra. Usurpándose, porque en efecto se están abrogando una representación que no es tal, porque es una administración de una fallida que la ejerce es la sindicatura. Es decir, en la institución de la quiebra. Y esos son detalles que ya estamos terminando el escrito que se le hará llegar tanto al comité como a la sindicatura, como al tribunal de la quiebra. Exacto. Aprovechamos para señalarle a los síndicos, con vista a lo que estamos mostrando, de haber sido síndico, no sé qué hubiese dicho tú, pero yo hubiese ido inmediatamente al Ministerio Público y denunciar lo que está ocurriendo para que se aperturen las averiguaciones y las responsabilidades penales, que esto da sentido. Vamos a ver qué hacen los síndicos. Creo que el sentido de lo que deben hacer son las obligaciones que debe hacer un síndico en el cumplimiento de sus funciones. Bien lo vieron ustedes y yo, Roberto, los artículos precisos de la ley de quiebra. Así es, así es. Bueno, entonces próximamente van a tener el texto completamente en un escrito, en un documento PDF que lo podrán descargar. Hay un punto que vamos a dejar en el aire. ¿Cuál pasó? La revisión de cuáles son las cifras que ellos están planteando. ¿Tú tienes alguna duda de esas cifras? Sí, tengo. Tengo alguna duda y de fondo. Y ya la explicaremos en el reclamo que ellos tienen de su acreencia por concepto del patrimonio que ellos tenían. Vamos a resolverlo porque eso también lo vamos a hacer plantear. Es decir, que tú vas a dejar a la persona aquí en ascuas. Sí, porque requiere una explicación más precisa que la haremos en su momento. Bueno, nos veremos. Saludos. Chao.